Vamos a cambiar de tema y estamos en comunicación telefónica con el jefe de policía de la provincia, que es el comisario Manuel Bernache, quien saludamos y le agradecemos por esta comunicación. ¿Cómo está, comisario? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Carolina y José. Muy buenas tardes para todos. Bueno, ¿cómo se vivió? ¿Qué evaluación puede hacer de esta jornada electoral? ¿Cómo fue el clima? ¿Qué percibieron sus hombres en la calle? Quedan 15 minutos ya, ¿no? Para el cierre de urnas, un poquito más quizá, pero más o menos. Sí, nosotros venimos con una planificación especial para estas elecciones PASO, ya con el comandante electoral, que es el coronel García, las autoridades de la junta electoral, el doctor Rodríguez del Busto, el doctor Carlos Grito, se han mantenido reuniones justamente de coordinación general para que estas elecciones se puedan desarrollar con absoluta tranquilidad. Es así que hasta las horas 17, 17 y 30, la información, la última que me están manifestando, se están desarrollando con total tranquilidad, ¿no? Bien, perfecto. ¿Hubo algún tipo, se registró algún tipo de incidentes? Sabíamos que había una denuncia por una persona, parece que estaba haciendo intentativa de robo en la zona de la escuela Lucas Córdoba, que hubo alguna escaramuza por ahí, ¿puede ser? Mire, más allá del dispositivo especial, la policía de Tucuán en pleno está trabajando este día, nosotros no descuidamos las tareas de prevención, de hecho hubo muchos procedimientos infrarianquis, lo que usted menciona, como así también en otros lugares también de la ciudad y del interior también de la provincia, donde se han procedido a la detención por diferentes causas de ciudadanos. ¿Pero eso tiene que ver con la cuestión electoral o por aparte? No, no, tiene que ver con delitos comunes y que en prevención general la policía ha adoptado las medidas necesarias. ¿Cómo van a trabajar a partir de las 6 de la tarde? Sabíamos que eran aproximadamente 8.000 los efectivos que estaban dispuestos para todo el día de elecciones. Nosotros estamos, como le decía, en pleno, con todas las unidades especiales, en todo el ámbito de la provincia, trabajando y monitoreando justamente para que estas elecciones se lleven con total normalidad, en coordinación con el comando electoral, conformado por el Ejército Argentino, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. De hecho, las autoridades del Ministerio de Seguridad y nosotros intervenimos también en ese comando electoral, monitoreamos permanentemente desde ayer que han comenzado el desplazamiento de las urnas y algunas operaciones también, hasta la fecha, hasta este momento, viendo también el desarrollo de la misma. Y posteriormente ya está implantado en la zona de jugado federal un dispositivo especial en piedra y congreso, como así también en el Correo Argentino, en la calle 25 de Mayo y Córdoba, ¿no? Claro. Te hago una consulta porque se conoció hoy la información de que hubo un problema en la alta montaña, ¿no? Se cruzaron los padrones, que tenían que ir para Anfama, se fue a Chasquivil o al revés. ¿Eso se pudo desarrollar finalmente con normalidad? ¿La gente pudo votar sin problema? ¿Tuvo que ir al helicóptero? ¿Sabemos que hubo ahí toda una serie de complicaciones? Mire, justamente para eso se conforma el comando electoral con las diferentes fuerzas para coordinar acciones y tratar de llevar adelante algún tipo de solución ante la eventualidad. Justamente en este sentido, en la escuela 350 de San José de Chasquivil y 215 de Anfama, hubo una situación con padrones cambiados y por lo tanto inmediatamente el Ministerio de Seguridad y esta jefatura de policía pusieron a disposición del comandante electoral a los fines que junto con las autoridades de la Junta Electoral puedan decidir a ver si es que era necesario el traslado del helicóptero de la provincia con personal del ejército justamente a subsanar ese inconveniente, ese error involuntario a lo mejor que ha ocurrido. Inmediatamente fue subsanado y la gente de Alta Montaña ha podido sufragar normalmente. Bien, perfecto. No ocurrió esto en ningún otro establecimiento, por lo que tenemos entendido, no, ¿no? Bueno, como les comento, con total tranquilidad la policía de Tucumán en sus diferentes dependencias policiales en todo el ámbito de la provincia. Le puedo comentar, como dato, lleva hasta ahora 17 expedidos alrededor casi 7.000 constancias por no voto, por diferentes motivos, por distancia, por no figurar en el padrón, por enfermedad. Así que han sido expedidas casi 7.000 constancias por no voto. Es un trabajo que a ustedes les toma bastante, ¿no? En todas las elecciones, acá en Tucumán hay muchos estudiantes, mucha gente de otras provincias que necesita hacer ese trámite para después presentarlo en la justicia electoral de sus respectivos lugares de origen. Así es, José. Nosotros, más allá de los diagramas preventivos, como verá, tenemos otra actividad intensa en las áreas de las dependencias policiales, donde justamente debemos expedir estas constancias para que ellos puedan hacer su trámite correspondiente ante el juzgado electoral. ¿Y este número ha variado con respecto a las elecciones anteriores? Ha variado más o menos, tenemos entendido, entre más de 1.500 en relación a las elecciones provinciales. O sea, 1.500 personas que no votaron en estas PASO, a comparación de las elecciones anteriores. Claro, 1.500 más, más o menos, es el promedio que estamos sacando. O sea, hemos expedido 1.500 constancias más que las elecciones anteriores. Comisario, lo saco un segundito del tema electoral, porque hay otro tema que a los tucumanos preocupa mucho y que impactó mucho estos últimos días, que es la muerte de este chiquito Benjamín Amaya, de 4 años. Le quería consultar cómo está la situación, si hubo nuevos incidentes. Recordemos que se quemó el predio en las últimas horas donde ocurrió todo esto. ¿Cómo está la situación en esa zona de la ciudad? ¿Y qué avance lleva la investigación? Bien, en relación a la investigación, usted sabe que está interviniendo la señora fiscal de homicidio, la doctora Adriana Giannoni, y en ese sentido voy a permitir no realizar algún tipo de declaraciones en lo que hace a la investigación propiamente dicha. Pero sí decir que la señora fiscal durante todo el día de hoy estuvo en el lugar, estuvo presente junto con el CIF, con todo el equipo de la División Homicidio trabajando con la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Norte también en el lugar. ¿Qué medidas se concretaron hoy, perdón? Para tratar de dar un avance a esta causa, ¿no? ¿Qué medidas son las que se concretaron hoy? Le vuelvo a decir, medidas que ha adoptado la fiscalía, ha trabajado en el lugar, junto con el equipo científico del Ministerio Público Fiscal y los investigadores de la Policía de Tucumán. Bien, perfecto. Bueno, muy bien, comisario, muchísimas gracias. Por cualquier otra novedad, seguimos en contacto con usted más adelante, ¿no? Que todavía quedan varias horas para empezar a conocer los resultados, ¿eh? Bueno, a su disposición. Que ande muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí está. Estaba el jefe de policía, ¿eh? Sí, sí, sí. Importante este dato, ¿no? Se han emitido 7.000 constancias en lo que va del día por parte de la policía, ¿no? De personas que no han podido concurrir a las urnas y una diferencia de 1.500, ¿no? Con las elecciones del 9 de junio. Exactamente. Bueno, y lo concreto es un poco lo que dice Bernacci, corrobora lo que decía Martín Soto. Fue una jornada normal, ¿no? Excesivamente tranquilo por ahí para lo que venimos acostumbrados los tucumanos en otras elecciones. Bueno, vamos a seguir hablando de elecciones.